Bueno, y de esas refrescantes imágenes de Jarabacoa nos vamos a la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el senador del Partido de la Liberación Dominicana, José Castillo Sabiñón, está con nosotros. Miren, señores, yo me siento chiquitica al lado de él. ¡Qué hombre más grande, Dios! Buenos días y bienvenido. Gracias, es un placer estar con ustedes, contigo, Rosa, Ana Mitila, y tenía muchos años y no la veía a propósito. Sí, hace unos añitos. Cuando yo andaba con mi papá en la Junta, metido por ahí en los temas políticos, nada, un placer estar con ustedes. Y cuando venga el senador Ramón Rogelio Genao me avisan para mandarle unas imágenes de Barabona y eso. Muy bonito Jarabacoa, pero Barabona también tiene mucho atractivo. Sí, ay, no sé, Castillo de Pío y de Suca. Pero es verdad, para la próxima tendremos a Polo, esa zona, esa montaña con río y mar. Pero no tiene que esperar que venga a Rogelio Genao, que por cierto, negoció muy bien el domingo. Ah, sí, lo vi tranquilito ahí cuando había que votar por Kike, él estaba ahí, se quedó como agachadito, no levantó la mano. Hay rumores de que supuestamente a Kike le van a dar un puesto en el gobierno y él pasaría ya a ocupar la presidencia, pero esos son los comentarios, ahora vamos con la entrevista suena. Sí, senador, bueno, usted forma parte de la comisión creada para el caso del Central Romana y Estados Unidos, o sea, la prohibición de exportar azúcar. Mira, la comisión no la hemos creado todavía. Lo que ocurre es que ayer el senador Alexis Víctor Egep dio, digamos que la primicia, sobre esta iniciativa que vamos a someter en la próxima sesión, que se va a celebrar el miércoles, es decir, mañana. Bueno, estaríamos sometiendo un proyecto de resolución para designar una comisión especial de investigación compuesta por un grupo de senadores y especialmente por los 11 senadores que tienen que ver, no solo ingenio, porque los ingenios están en tres provincias, pero que impactan, la economía azucarera impactan en sus provincias, porque hay provincias donde hay siembra de caña, donde no necesariamente el ingenio es que siembra la caña, sino que hay colonato. Estamos hablando de las provincias de Barahona, Las Romanas y San Pedro, que tienen ingenios, y luego hay operación azucarera en Independencia, Bauruco, San Cristóbal, Peravia, Monteplata, Higüey, el Ceibo, Atomayor en conjunto y Santo Domingo. O sea, no tienen ingenios, pero tienen caña, cultivos de caña. Sí, hay un cuarto ingenio, que es el central Río Jaina, que opera el Consejo Estatal del Azúcar. Y desde el año 2021, para ser específico, hemos estado, digamos que planteando la realidad que hay en el sector azucarero ante las acusaciones que recurrentemente se han hecho con relación a las condiciones de trabajo forzoso, e incluso se ha hablado de trabajo infantil en el corte o en las operaciones fabriles de los ingenios azucareros, en el corte de la caña. Lo hicimos ante unas declaraciones que dio el presidente del subcomité de comercio, del comité de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes, Erb Blumenauer, que ha sido muy activo en, digamos que, denunciar este tipo de prácticas en la industria azucarera dominicana. Y en esa ocasión enviamos una carta, pues explicándole un poquito a la subcomisión, a él y a los otros miembros firmantes, que fueron el grupo de los demócratas de esa comisión, cuál era la realidad que nosotros percibíamos en el sector azucarero. Un sector azucarero que ciertamente viene de prácticas laborales que requerían, ¿verdad?, de corrección y que ha hecho las inversiones necesarias para corregir ese tipo de situaciones, donde se ha erradicado el trabajo infantil y eso incluso consta en alguno de los informes que ha emitido el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, no necesariamente en el reciente. En el último lo que dice es que en el campo, es decir, en el corte de la caña, se ha erradicado el trabajo infantil, pero que en otras operaciones fabriles, y demás, se presume que hay presencia de trabajo infantil. Luego, ahora, ante esta situación, esta última decisión que ya es, para mí, se enmarca dentro de todo un esquema de presión a la República Dominicana, en dos vertientes, uno por el tema migratorio con relación a Haití, es decir, la República Dominicana ha iniciado desde hace algún tiempo un proceso de repatriaciones masivas o recurrente, digamos. Y luego, la solicitud que se hizo recientemente del Departamento de Estado para que, ante una eventual intervención que se está gestando en Haití, pues la República Dominicana pueda ser el receptor de campos de refugiados. Algo que no es nuevo, se le planteó al doctor Balaguer en algún momento, se le planteó a Leonel Fernández, y ahora, y todo el mundo siempre se ha negado a esa realidad. Yo he dicho que hoy en día la República Dominicana es refugio de cerca de dos millones de haitianos que viven en la República Dominicana, trabajan en nuestro país, en el sector construcción, en el sector agrícola, no solo el azúcar, estamos hablando de múltiples rubros. Disculpe, senador, pero usted entiende que las medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en este momento son para ponerle presión al gobierno dominicano con los fines de establecer aquí el mismo encargado de negocio de la embajada plantea que esto hace más de una década que se está discutiendo, que se está planteando, que ha habido un programa de trabajo entre el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana y el D.O. Well, que es el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, de hecho hubo una ayuda económica de un programa de 10 millones de dólares para la erradicación del trabajo infantil, y que esto hace tiempo que se está abordando. Y resulta que es ahora, cuando el gobierno de los Estados Unidos, en medio de esta situación, a penas días de haber emitido una alerta migratoria hacia los ciudadanos de origen afroamericano de que en la República Dominicana existe discriminación, o por lo menos lo que dice el anuncio, que se cuiden, que hay una actitud de persecución en contra de los negros, de los ciudadanos norteamericanos. ¿Y no es verdad? No, no es verdad, no me parece. Pero, o sea, los agentes migratorios van por las calles y ven un blanquito y no pasa nada, pero si ven una persona oscura, lo detienen. Entonces, ¿no sería la primera vez que se está denunciando que apresan dominicanos? La pregunta mía es, porque no es para defender ni a los haitianos ni a los dominicanos. O sea, el planteamiento que hace la embajada es para sus ciudadanos norteamericanos. O sea, y te digo, puede que se hayan cometido situaciones de agustio. Digo, en el pasado tuvimos casos de discoteca personal de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ¿Pero cuántos años hace eso? No, no, pero estoy poniéndolo de ejemplo de qué ha sucedido en el pasado y que si ahora se está masivamente repatriando, apresando nacionales haitianos, entonces se da el caso de que en esas redadas se llevan a dominicanos y dominicanas. Puede ser, y me parece que sí. No, nada más hay que tomar la prensa. Si los dominicanos pueden demostrar... No andan con papeles en la calle, yo soy negra. Si me paran y yo no tengo mis papeles, ¿por qué hay un perfil? Claro, evidentemente, porque la mayoría de la población haitiana es de origen afro, ¿verdad? Negra. Pero este es un país donde no me parece que haya una actitud de racismo. Es un país donde nosotros convivimos con múltiples manifestaciones, es decir, un país de mulato, de negro, de blanco jojoto, de grifo, de... De amarillo. De todo tipo. Hay un libro famoso que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que precisamente fue un marino norteamericano durante la intervención del 16, que lo escribió, se llama El país de la familia multicolores. Es decir, es un país donde hemos tenido una mezcla constante. No creo que haya una actitud de racismo. Y lo que yo... No solo yo, se lo ha preguntado todo el mundo. Incluso Adriano Espaillat, que es representante congresista norteamericano. ¿Cuál es el caso que plantea la Embajada de los Estados Unidos que ha afectado a algún nacional norteamericano? Bueno, entonces, es evidente que todo esto es parte de una estrategia para presionar al gobierno de la República Dominicana, para presionar al país con relación a la situación haitiana. El gobierno dominicano ha estado desarrollando toda una estrategia para buscar una salida a la situación haitiana, es decir, para presionar a la comunidad internacional, sobre todo a los Estados Unidos, a que haya una intervención militar o policial que devuelva la seguridad en Haití, que hoy en día está controlada. ¿Y su partido está de acuerdo con todas las medidas que ha tomado el oficialismo? Bueno, por lo menos en términos generales, mi opinión personal, es que Haití requiere una solución y que esa solución pasa por una intervención que permita dotar de nuevo de relativa calma, por lo menos seguridad, a ese país que hoy en día está controlado por 10 o 12 bandas criminales, donde el monopolio de la violencia ya no lo tiene el Estado, sino por el contrario, está repartido por una serie de pseudogrupos, de milicias, que están haciendo lo que le da la gana a ese país. ¿PLED respalda o no las medidas que está tomando el gobierno de Abinader con relación a este tema? En mi caso yo entiendo que la estrategia es la correcta, en términos de... Y yo creo que no solamente es un tema del PLD ni del PRM, porque el país es de dominicanos y todos lo somos. Yo creo que es una postura que nosotros debemos asumir en torno a lograr o reclamar de la comunidad internacional una solución en Haití, al problema de Haití, y que sea de alguna forma u otra consensuado con otros países, porque la República Dominicana no puede seguir cargando sola con las consecuencias de la crisis haitiana. ¿Dónde está la carga del Central Romana? ¿Dónde está? Sabemos que no la dejaron entrar a territorio estadounidense. ¿Qué pasó con esa carga? ¿Si esa comisión designada...? Porque la medida que ha tomado el CBP, que es la Agencia Federal de Control de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos, es una medida de carácter general, no a un determinado embarque, sino a cualquier exportación, empieza la semana que viene. Tradicionalmente el 1 de diciembre empieza la zafra, entonces empiezan a cortar, entonces tendremos carga, tendremos los cargamentos de azúcar en los próximos meses. O sea, ¿no hay ningún producto varado? No lo sé, habría que preguntarle a la empresa. Ahora, lo más preocupante de esto es que esta medida, la gente lo ve... No, pero es un problema de Central Romana, como me dijo alguien. Es un problema, no nos vamos a meter en esa vaina, porque es un problema de Central Romana. Y yo digo, sí, es cierto, pero primero, en el contexto en que se toma... ¿Hay 30 mil empleos en juego? Hay 30 mil, es el principal empleador de la República Dominicana. Claro, una buena parte de estos empleos, creo que cerca de 10 mil braceros que se utilizan, son de origen haitiano, o haitianos que vienen de manera temporal a laborar en el corte de la caña, pero además representa el 60% de la cuota azucarera hacia los Estados Unidos. Es decir, es el principal productor de azúcar de caña de este país. O sea, no es una medida solo en contra de una empresa, es una medida en contra de la República Dominicana, y en el contexto en que se toma esta decisión, evidentemente está en el marco de una agenda política de presionar a nuestro país. Entonces nosotros tenemos que reaccionar como país y en ese mismo sentido. Yo tengo la apreciación de que lo que se trata es de cambiar un poco bajo la dirección del curso de los acontecimientos y poner el tema de las deportaciones y la discusión en torno a ese tema y la discusión en torno a medidas en contra de la República Dominicana para así la comunidad internacional, en este caso encabezada por Estados Unidos, sacar del tema de la discusión lo de Haití, que era lo que usted señalaba, y lo de la intervención que requiere, que ha insistido la República Dominicana y que insiste una buena parte de la comunidad internacional, que requiere Haití para poder lograr su estabilización. Definitivamente, yo coincido contigo y creo que vamos en ese mismo sentido. De hecho, el gobierno dominicano ha dado pasos en este sentido. Se alió con Costa Rica, Panamá, me parece que Ecuador también es parte de esta alianza. Fue a los Estados Unidos, tanto en la OEA como en Naciones Unidas, se ha planteado la necesidad, el presidente Luis Abinader y el propio canciller, la necesidad de una intervención en Haití que devuelva algún nivel mínimo, porque sabemos que esto no es un problema de ahora. Haití es un estado fallido que hace tiempo está enfrentando una, digamos que una desintegración de sus instituciones, que incluso recientemente ha producido un magnicidio. Este reclamo que ha venido liderando la República Dominicana, porque es la principal afectada, la principal víctima de la situación haitiana, pues evidentemente parece que no ha gustado en Estados Unidos, sobre todo en Washington. Y entonces vienen medidas que lucen, por más que se quieran explicar que bueno, que no, que se tenían pendiente, pero lucen de retaliación. ¿Usted cree que van a continuar con la presión? Al parecer... Muchos leemos como presión. Sí, ahora vi que llegó el día de ayer la jefa del Comando Sur. Pero vino en el barco que viene a través de... No, vino en avión. El barco... Ah, no, vino en el barco. El barco vino adelante. El barco vino adelante. Ella vino anoche en avión, de hecho se especuló que había un avión que decía United States, o sea que quién era que había llegado. Y hoy, evidentemente ya la prensa recoge la presencia de la jefa del Comando Sur. Entiendo que habrá algún espacio de diálogo, de interacción allí, y veremos los acontecimientos, cómo se desarrollan. En el interín, volviendo a la pregunta original. O sea que el tema sería Haití, usted dice, de la presencia de la jefa del Comando Sur. Bueno, no, ella viene al tema del barco también, que viene todos los años, o cada cierto tiempo, el barco hospital. Pero entiendo que también se conversará un poco de la situación de Haití. O eventualmente se está evaluando algún nivel de acción. Uno esperaría eso. Yo lo dudaría honestamente, porque los Estados Unidos están ya en un proceso preelectoral. Entonces, entrar en Haití con un alto riesgo de fracaso, como sucedió la última vez. De hecho, la MINUSTA tuvo 20 años. ¿Cómo se ha pasado todo? Sí, 20 años tuvo la MINUSTA interveniendo Haití, y no le quedó más que recoger e irse. Y dejarle eso, dejar esa situación al libre albedrío de los haitianos. Y mira cómo ha derivado finalmente. En una crisis que, para mí, no tiene precedentes en la misma situación haitiana. Es decir, nunca Haití había estado en una situación tan grave de descalabro institucional como el que está hoy en día. Senador, yo supongo que usted se leyó las 22 páginas publicadas por aduanas de Estados Unidos. Y el contenido de esas 22 páginas revela que desde el año 2013 se está en un proceso. Que a República Dominicana han venido numerosas visitas de inspección, incluso en este año 2022, a inicio del año 2022, vinieron hasta una comisión de representantes de Estados Unidos. Entonces, ciertamente coincide, y hay un informe que fue dado a conocer en septiembre, hace apenas dos meses. Supongo que usted no considerará eso una retaliación. O sea, lo que sí luce, levanta suspicacia, es el tiempo, el tiempo actual en que sucede. Pero, pero, el proceso venía desde hace años. Y el Central Romana, que declaró en su comunicado que estaba sorprendido, es el menos sorprendido. Él no podía sorprenderse porque las visitas no fueron escondidas. Pero así como tú dices, Anamitila, que yo lo leí, ¿tú lo leíste? Sí, exactamente, claro. Y tú debes coincidir conmigo que está lleno de ambigüedades el informe y que las acusaciones no constan. Hay pruebas y elementos, digamos, firmes para acusar o establecer la presencia de trabajo infantil, por un lado, porque yo lo leí. No veo el caso de fulano de tal, hijo de fulana y fulana, que fue, que se dice o se plantea o se establece que trabaja en tal actividad, en tal lugar, en tal posición. Y que la Central Romana lo tiene como un empleado o que conoce de esa situación. No lo vi. Oye, bueno, describe muy bien los abusos en contra de derechos humanos. ¿Cómo cuáles? Que a personas, trabajadores, se les impida incluso poner una, una, ¿cómo que se le dice? Es una lona, de esas lonas plásticas azules que venden, hasta eso, que se les impide hasta aguarecerse del sol en sus momentos de descanso, porque tienen capataces, porque están ahí. Cuando yo leí, 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 mire, cuando yo leí esas 22 páginas, a mí me parecía que yo estaba leyendo la novela Over, de Marrero Aristi. Claro. Cuando Marrero Aristi, ese escritor dominicano, describe las condiciones de los batelles en República Dominicana, por allá, por el 1930, 1940, etcétera, etcétera. Claro, lo cual, yo te puedo decir que quizás, no te diré que en algún momento no se haya dado una situación. O sea, yo no soy bien para decir que eso es cierto, pero describe las acciones y qué bueno sería que se investigara. Yo vengo, claro, primero, represento una provincia azucarera donde hay un ingenio y conozco la realidad de los batelles. Los batelles son escenarios de pobreza, naturalmente, como muchos otros, como los barrios periféricos de la ciudad de Santo Domingo también. Ahora, a mí no me parece que esas prácticas, no te digo que no se pueda dar una situación, evidentemente, pero no me parece que esa era una conducta empresarial, la de que en el descanso se someta a tortura a los trabajadores. O sea, eso a mí no me cabe en la cabeza. Yo te pregunto qué sentido tendría eso, por qué. Entonces, lo cierto es que la industria azucarera ha venido avanzando. Primero, en un proceso de mecanización del corte. Segundo, en dar mejores condiciones porque, precisamente, este es un tema que tiene ya 10 años. La industria ha venido invirtiendo, precisamente, en resolver las situaciones que se daban en el sector, sobre todo en el corte que afectaba a los trabajadores que elaboran en el corte de la caña. Y mucho más porque en Estados Unidos y en otros destinos donde se exporta el azúcar dominicano, por ejemplo, Europa, los consumidores han tomado conciencia de la necesidad de tener un comercio justo y han exigido. Pero, además, la República Dominicana forma parte del Dere Casta y está obligado, por el capítulo 16 del acuerdo, a implementar prácticas laborales alineadas con lo que se establece en la OIT. Y, justamente, eso es lo que dice el informe. Pero, segundo... El informe habla del Dere Casta y que de ahí es que parten las acciones. Pero es ambiguo. El informe no tiene planteamiento... No hay información reciente. No solo reciente, porque ellos vinieron en marzo del 2022. No, pero habla de que visitaron tres ingenios. Sí, claro. Lo de Barahona, de su provincia. Pero lo visitan todos los años. Bueno. Vienen todos los años. Viene un grupo de congresistas. Vienen todos los años. Ahora, no hay una acusación directa de un caso particular a que los trabajadores son documentados. Es como el comunicado del embajador de Estados Unidos. Es verdad que son documentados. Sí. Que no hay caso. Tú ves que es un informe ambiguo. Entonces, tomar una medida de esta naturaleza en base a ambigüedades realmente me parece injusto. Para el país, sobre todo. Porque no es un tema, vuelvo y te reitero, solo de la empresa. Es el impacto que tiene esto. En la industria azucarera dominicana. Cómo amenaza, además, a las otras exportaciones de azúcar. Cómo impacta el mercado laboral y en la economía de una empresa que representa el 60% de la producción azucarera nacional. Que es la tercera exportación agrícola de este país. Y a nivel de imagen internacional. ¿Ya ustedes han verificado si a nivel de imagen estamos nosotros siendo afectados? Es evidente que el país en este momento no está en su mejor, digamos, no tiene la mejor imagen. Porque se nos está acusando de racista, de que tenemos trabajo infantil. De esclavistas. Y de trabajo forzoso. Entonces, yo te pregunto, ¿qué país es ese? Es un país ubicado en el medioevo, por lo menos, ¿verdad? Bueno, el mismo informe, senador, dice que las personas, los que viven ahí en esos bateyes, creo que son como ciento y pico de bateyes, se ven comprometidos en su movilidad. No pueden moverse, porque no tienen la documentación. No tienen la documentación. Pero es porque los haitianos son documentados, igual que el 75% de la mano de obra agrícola en Estados Unidos. No, pero es, senador, pero la ley de migración que fue aprobada por el Estado Dominicano en agosto del 2004, establece la obligación del Estado de registrar, registrar a la mano de obra extranjera. Claro. Ahora, yo te pregunto, ¿está registrada la mano de obra extranjera en este país? Entonces, ¿cómo esa gente de un batey en el fondo del abismo va con qué dinero? Pero en qué abismo, y tú vas a caer en un abismo también. Eso no es verdad, que viven en el fondo del abismo, viven en un batey pobre, en una zona rural, y está desarrollando una actividad que en su país no tiene ni siquiera las condiciones para tener un empleo. El haitiano promedio en Haití gana dos dólares diarios, dos dólares diarios, estamos hablando de 40 dólares a la semana, supongamos una jornada de 22 días. En el caso dominicano eso se multiplica por ocho, por eso que los haitianos emigran. Por ocho. Los haitianos emigran a la República Dominicana a trabajar, no solo en la industria azucarera, trabajan, recogen cafés, recogen tomates, cebollas, construyen nuestros edificios, están, perdón, son los conserjes que tenemos en nuestras, donde vivimos, y son el trabajo doméstico también que tenemos en nuestras casas, es decir, nosotros somos hoy en día tenedores de cerca de dos millones de haitianos, así como vamos nosotros a la República Dominicana a trabajar en bodegas. Dos millones de haitianos. Usted dijo dos millones. Usted no reconoce la cifra de la Oficina Nacional de Estadística. Cuando Alessandra Izquierdo era la directora, se hizo la encuesta de inmigrantes, y no creo que fueron dos millones, no fueron dos millones. ¿Cuánto tú entiendes que hay? No, yo no lo sé, porque yo no trabajo en la Oficina Nacional de Estadística, pero la Oficina Nacional de Estadística... Vamos a esperar que el décimo sexo, el censo... Sí, pero mientras tanto, ahí está la cifra, que no llegan al millón. Pero tú sabes que eso está, primero, mal levantado. Segundo, el migrante no tiende a dar información. Precisamente porque regularmente es un documentado e indocumentado y teme a que si se enfrenta a un empadronador de la Oficina Nacional de Estadística, le salga un oficial de inmigración atrás. Entonces, tampoco confiemos tanto en esa cifra. Senador, pero hay la realidad. A ciencia cierta, en la República Dominicana, nadie sabe cuántos haitianos tenemos. Bueno, pero ¿cuánto tú crees? No, no, yo no creo nada. Debe ser mucho. ¿Pero tú crees algo en la... Porque uno camina en la calle. Yo no creo nada. Yo sé que hay muchos, pero no sé cuántos son. Hay muchos. Pero no lo hemos contado. Mi pregunta es esta. Pero mi pregunta es esta. Sí. Ustedes, ustedes, usted es miembro de la Comisión de Industria y Comercio del Senado. Correcto. Ustedes tenían información de estos levantamientos que estaba haciendo esta Comisión de los Estados Unidos por relación a los... Yo fui ministro de Industria y Comercio desde el año 2013. Yo conozco perfectamente este expediente. Este, un expediente que fue primero levantado a raíz de una serie de denuncias del padre Harley, específicamente en los batalles del consorcio CAEI, es decir, del grupo Bichini, este, donde planteaba situaciones similares a las que hoy se están documentando o se están planteando a raíz de esta decisión. Yo conozco todos los informes que ha emitido el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. ¿Qué he dicho siempre? Plagados de informaciones no veraces, de fuentes parcializadas, como ocurría con el caso del padre Harley, la Fundación Verité y una serie de organismos, digamos, que tienen una agenda, ¿verdad?, muy válida de defensa de los derechos de los migrantes, pero que a veces realmente lucen parcializados en sus planteamientos. Luego, informaciones no actualizadas. Los informes recurrentemente traen informaciones viejas, del año 2008, del año 2009. O sea, que no, se ve que no ha habido un esfuerzo por actualizarse y ver si esa situación se ha corregido. Segundo, el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ha desarrollado un programa en colaboración con el Departamento de Trabajo. Y yo nunca he escuchado al Ministerio de Trabajo de la República Dominicana decir que en los campos azucareros hay trabajo forzoso y hay trabajo infantil. Al contrario, lo que se ha reconocido incluso en ese informe es la erradicación del trabajo infantil primero, previamente, y luego, ahora aparece de nuevo, pero no en el campo azucarero. Pero no se establece cuál es el caso de ese niño, ni siquiera uno de un niño que se llame, como quiera que se llame, que está trabajando en tal actividad. Es que, en lo que hay que concentrarse es en eso. Lo mismo que se pide cuando se dice, cuando Estados Unidos advierte a sus viajeros de origen afroamericano, bueno, pero cuáles son los casos de discriminación a los viajeros norteamericanos de origen afroamericano que se han producido en la República Dominicana, que obligan a este llamado. Entonces, claro, yo no quiero tampoco, mi papel aquí no es satanizar a los Estados Unidos, no se trata de eso, es simplemente de que me expliquen estas medidas, si tú me vas a decir a mí que nos forman parte de un esquema de presión a la República Dominicana por el tema haitiano. Por el momento, como tú decías, Anemite, y la luce, verdad, por lo menos uno llama la atención que un expediente de tantos años... Coincida con esta... Coincida, toma esa decisión ahora, ahora. Entonces, es real, efectivamente, nosotros el miércoles, para contestar la primera pregunta, estaremos sometiendo... Es decir, mañana. Mañana, una resolución donde pedimos la creación de esta comisión especial para que entonces nosotros podamos ir a los campos azucareros y ver dónde está el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Nos restan cinco minutos, nos quedamos solo con el tema haitiano, con tantos temas importantes que debemos discutir. ¿Está de acuerdo con la nueva medida que está anunciando el Poder Ejecutivo de la seguridad por cuadrantes y todo lo que en materia de seguridad ciudadana se ha hecho? Yo lo que creo que ese tema ha sido uno de los peores manejados por el gobierno dominicano. No solo porque la población siente que hay un incremento constante de los niveles de inseguridad, de la incidencia de atracos, de nuevas modalidades como el secuestro, que es algo relativamente nuevo en el caso dominicano. Bueno, asesinatos. En estos días falleció, o lo mataron, ¿no?, al hermano del exgobernador de Barahona, Pedro Peña Rubio. De hecho, lamentablemente, días después falleció su madre, fruto del impacto, ¿verdad? Sí, eso lo vimos. Ella ya venía enferma, pero eso evidentemente agravó su situación. Entonces, lo cierto es que el gobierno no da pie con bola con esta situación. Ahora se anuncia de nuevo sacar militares a las calles, la vigilancia por cuadrante, pero lo que luce es que el gobierno no tiene planes para combatir efectivamente la criminalidad. La reforma policial, salvo el incremento salarial, que yo espero que sea verdad, porque al final uno no sabe. La reforma policial no veo que haya dado ningún fruto. Todo lo contrario, ya dos años y cuatro meses de esta gestión de gobierno, todo lo contrario, lo que se ve es un retroceso en la eficacia y la capacidad de combatir el crimen. Así que yo entiendo, y no solo yo, ahí están las encuestas, ustedes que manejan aquí encuestas recurrentemente. Hoy en día, el primer problema que la población dominicana señala como que más les afecta es la situación de la inseguridad. ¿Pero en los gobiernos del PLED era la corrupción? No. Sí, llegó a ocupar el primer lugar. Bueno, en algún momento, cuando tuvo la marcha verde y esto, pero la corrupción siempre ha estado en los lugares seis, siete, ocho. Porque a la gente le... Llegó a ocupar el primer lugar. Sí, en algún momento, en algún momento, yo no lo dudo. Ahora, el principal problema que tiene la población innatural, que así sea, es la que la afecta directamente. ¿Y qué es lo que la afecta directamente? Bueno, que cada vez que sale a las cinco o seis de la mañana, lo atracan, o cuando llega a las diez de la noche, lo atracan. Y el segundo es el tema del costo de la vida y el desempleo. O sea, hay una situación, digamos, que realmente está impactando directamente las condiciones de vida de la gente, que la gente está cansada del temor que está sintiendo y que no solo está en los estratos populares y vulnerables, sino que ya ha permeado a todos los niveles de la sociedad dominicana. Sí, las minas del Arimar de Barahona, ¿qué iniciativa hay para salvaguardar a esos mineros? El 22 de noviembre pasado, que es bueno que tú me hablas de esto, celebramos el Día Nacional del Arimar, estuvimos en Bauruco, que es la demarcación geográfica donde está ubicada la mina de las Filipinas, específicamente en los chupaderos, es que está. Y acciones, primero mejorar las condiciones de los mineros, las condiciones en que desarrollan la labor, hoy en día hay una buena cantidad de mineros que han perdido la vida, cerca de 40, desde el inicio de la operación. ¿En qué año iniciaron las operaciones? Mediado de los 80. O sea, desde los 80, esos 40 accidentes. Sí, han muerto en accidentes con relación a la extracción del Arimar, el Arimar se extrae kilómetros a través de un hueco. Yo he estado ahí. Estamos hablando de alrededor de uno por año. Sí, más o menos, pero... Me parece muy poco. Sí, deberíamos decir que... Me parece muy poco. Y tú sabes que... Esa cifra no me parece correcta, pero bueno. Bueno, tú la puedes verificar. Yo cuando hablo trato de haber estudiado el asunto. Pero el tema principal es la reconstrucción, digamos, del túnel principal de la mina, que ha experimentado derrumbes para darle mayores condiciones a los mineros. Lo segundo que allí reclamamos fue el tema de la reparación o construcción, digamos, de la carretera Bauruco-Las Filipinas, que hoy en día incluso si un minero tiene un accidente es difícil sacarlo, porque habría que sacarlo entonces por el lado de Santa Elena. Esa carretera, nosotros incluso sometimos una resolución al Senado que se aprobó pidiéndole al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Energía y Minas que se atendiera. Y lo último es el tema de la comercialización del larimar. Hay un conflicto con los artesanos que alegan que no tienen capacidad de compra de la piedra, porque la mayoría de la piedra se va a exportación, sobre todo a comerciantes chinos e hindúes. En bruto. En bruto. Y eso está prohibido. Senador, se supone que no puede llegárselo así. No ha estado prohibido. En el año 2018 se metió un decreto permitiendo la exportación hasta cierto, de un inventario que se había acumulado del larimar a los fines de que los mineros pudiesen comercializar esto. Lo que pasa, ahí hay que armonizar. Yo creo que es un tema de que el Ministerio de Energía y Minas o la Dirección General de Minería, incluso Fodearte y Senadarte, que son las instituciones que tienen que ver con la artesanía, logren por lo menos una cuota mínima disponible para los artesanos y que los mineros puedan entonces comercializar la otra parte. Señor, Senador, las Américas siguen como al inicio. O sea, seguimos exportando materias primas sin agregarle valor. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es esta, Senador. Y es la última pregunta que tengo en él. Senador, ¿qué se está haciendo al final de cuentas para desmontar el denominado barrilito? Que pese a todas las quejas, pese a todo lo que se dice, sigue ahí presente. Y justamente el año pasado le costó al Estado Dominicano alrededor de 300 millones de pesos. ¿Qué se está haciendo para desmontarlo? Yo he dicho siempre y cada vez que me hacen esta pregunta, de hecho cuando vengo aquí siempre es una pregunta recurrente, que yo estaría de acuerdo con que eliminaran el barrilito. Es decir, eso en mi caso, y se lo he dicho a Rosa en otras ocasiones, lo que me genera es una presión de parte de la población baronera, ¿verdad? O de una buena parte de ella, sobre todo los más vulnerables, para resolver los problemas esenciales que el Estado debería estar en condiciones de resolver. Temas de salud, temas de reparación de vivienda, de reparaciones de motores, de situaciones de calamidad que los afectan. Y realmente un legislador no debería estar para eso. Entonces yo estaría de acuerdo con que lo eliminaran. Ahora, como contrario a lo que la gente piensa, no me lo quitan a mí, porque yo no me pago la luz, ni hago compra con eso, ni resuelvo ningún problema de mi casa. Se lo quitarían, entonces, a la provincia que yo represento, que dicho sea de paso, es una de las provincias más pobres de la República Dominicana. Finalmente, me toca a mí ya la última pregunta. Valentín, se le fue a usted y se le llevó muchísima gente, y hoy va a hacer un anuncio a las 10 de la mañana. ¿Se siguen yendo gente del PLD? Y otros vienen. ¿Quiénes han llegado? Sí, han llegado. De hecho, creo que en estos días se estaba juramentando un grupo de perreños. Lamentablemente, estamos recibiendo la información que falleció el papá de Julio César Valentín. Ah, caramba. Y que fue suspendida la actividad que tenía pautada para hoy a las 10 de la mañana. Bueno, para él, primero, aprovechar y darle mi más sentido pesa. A mí, segundo, desearle lo mejor en su vida política y personal. Cada cual, nadie está obligado a estar donde no quiere estar. Es decir, el PLD sigue en un proceso de fortalecimiento. Incluso, acabamos de juramentar en San Juan, creo que 22 mil nuevos. Que Abel fue con COVID para San Juan. Yo espero que no me haya contagiado muy con pueblanos allá. Se dio cuenta después. Que le deseo también pronta recuperación. ¿Cómo está él? Bueno, está interno, con un cuadro de neumonía. Tiene, por lo menos estará 72 horas en la clínica. Pero está estable y está bien. O sea, de buen ánimo incluso. Pero, evidentemente, ese es el protocolo que se debe seguir. ¿Están de acuerdo con las fechas pautadas para las elecciones en el 2014? Esas son las que legalmente corresponden. Así que, nada. Qué pena. Claro. Y se nos quedó el tema político. El tema político se quedó. Pero, invíteme de nuevo y más recurrentemente. Con muchísimo gusto. Senador, y una última. ¿Usted cree en la cifra del Banco Central? Cuando dice, la inflación es tanto y la gente gritando. Porque eso mismo pasa con la Oficina Nacional de Estadística. Dice la Oficina Nacional de Estadística. Hay tantos haitianos. Están viejas esas cifras. Son del 2017. Pero esas son las que hay. Ana. Y esa era la queja. Pero, por suerte. ¿Usted cree en la cifra del Banco Central? Generalmente sí, claro. Entonces, en la Oficina Nacional de Estadística no. En algunas sí, pero en el caso de la migración. Pero, ¿con qué trabajan los cientistas sociales? ¿Tienen que trabajar con cifras oficiales? Claro, pero los mismos cientistas sociales plantean que esas son cifras que regularmente, al ser cifras de migrantes, no son confiables. Porque los mismos migrantes no quieren dar la cara. Vamos a tener que salir a contarlo nosotros mismos. A ver. No, ahora con el censo yo creo que eso se resuelve. Y, bueno, el censo ha tenido dificultades también. Ah, bueno. Muchas dificultades. Vamos a ver qué ocurre con esas cifras que están levantando en estos momentos todavía los empadronadores. Gracias al senador. Un placer estar con ustedes. José del Castillo Sabiñón por estar con nosotros en la entrevista central. Yo no quedo muy satisfecha porque se me quedaron muchas preguntas. Pero invítame de nuevo, Rosa. Pero será para una próxima. Claro. Vámonos a una pausa. Linda, Linda está presta ya para servirnos el segundo boletín informativo. Cuéntanos, Linda, que hay The New. ¡Ja, ja, ja!